Me informaron que el debate presidencial del miércoles lo habían cancelado. Un debate presidencial que está en la ley electoral, que fue aprobada por la Asamblea, que tiene las reglas del juego. Yo no quiero pensar que producto de las actividades que hemos venido a desarrollarnos desde que lanzamos nuestra campaña, y no es casual tampoco, es que el día sábado recibí varias llamadas de medios de comunicación que no gustan mucho del PRD para preguntar qué era lo que estaba pasando en PNN. Y hoy domingo amanecemos con una decisión en la que nadie entiende por qué se cancela un debate presidencial del miércoles. O sea, ¿qué? Yo estoy viendo. O sea, ¿qué es eso? ¿Alguien me lo puede fijar? El día que me citen al debate, que sea donde sea, ahí estaré. Yo no le tengo miedo a debatir con ninguno, eso es otro cambio. Y andan por ahí muertos en la risa porque creen que ahora tienen chance. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy listo para debatir y para plantear las soluciones a los problemas más sentidos de los panameños. En el momento que sea con quienes participen o no participen, ya es un tema del tribunal electoral y las leyes. Él es mayor de edad, él sabe lo que hace. No me preocupa en lo absoluto ese tema. Ni siquiera le estamos poniendo atención. Creo que ustedes recordarán que desde hace un año, dos años, cada vez que me preguntaban a mí por ese señor, yo decía, nosotros no nos estamos preparando por si ese señor es candidato o no es candidato. Nosotros nos estamos preparando para ganar las elecciones y transformar un país. Entonces, para mí es indiferente si el señor se presenta o se presenta a su candidato a vicepresidente. Él es mayor de edad, él sabe lo que hace. Yo quiero reiterar, a mí los problemas legales de las otras campañas no me preocupan. Yo estoy enfocado en que no haya agua potable en Arraiján y Chopera, en que no hay escuelas, en que no hay centro de salud, en los problemas que tenemos aquí, en Atalaya y en toda la provincia de Veragua, de lo que hemos visto en Chiriquí, en Bocas, en la comarca, en Darien, en todo Panamá. ¡Queremos agua! El hecho de que hayan intentado acomodar una campaña bajo el pretexto de que hay un candidato que ha sido condenado, no es otra cosa que cambiar las reglas del juego cuando el juego ya comenzó. ¡Esto cabrea! Estamos viendo improvisación, estamos viendo discrecionalidad y eso es lo que conduce a inseguridad jurídica en un proceso donde requerimos certezas de que se van a cumplir los derechos, las normas, las reglas electorales. Maribel quiere ir al debate, Maribel quiere ir a esa batalla de ideas, pero sin suciedad, sin que se vulneren las reglas. Panamá necesita gente de palabra, que lo que prometa lo cumpla y que los compromisos que asuman lo realicen con calidad y entrega comprobada. ¿Eso significa que tenemos que pagar jubilación hasta cuándo? Básicamente, estimados exactos de meses, pudiéramos estar hablando de junio, no más de junio. Pero no se escucha de parte del gobierno. ¿Cómo va a cometer para financiar este déficit? El déficit de 1.200 millones es un déficit importante. Resumen ejecutivo, los muchachos que están hoy cotizando, si esto no se arregla, van a recibir el 20% de los que cotizan. Sí, completamente aparte. Toda la gente que me está escribiendo, toda la gente joven que nos está escuchando me dice, no cotizo más. No van más, no van por la salud de Pototín, que no van más. Y aunque paguen mando, aunque caminen por Tobel y se echen cera, aquí en la espalda y bolote en la molleja, no van más. No cotizó más. No cotizó más. A escoger el mejor. No se vaya por el mejor jingle, no se vaya por la cara más bonita, no se vaya por la camisita de seda, no se vaya usted por el otro que luce pulcro, el que habla bonito. No, 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 no. Mire, yo prefiero una persona humilde, sencilla, trabajadora, una persona realmente compenetrada con los problemas que vive este país, dispuesto realmente a trabajar para resolver y no permitir maleanterías ni sinvergüenzura a su alrededor. Si el tribunal decidió suspender la fecha es por algo. Gracias. Gracias.